El propósito del ladrón El propósito es darles una vida plena y abundante Y hoy voy a comenzar un poquito intensa Voy a comenzar poniéndome un poco bastante vulnerable delante de todos ustedes Hace un tiempo estuve pasando por una racha bastante mala Fue un tiempo bastante turbulento En el que cuando parecía que las cosas no me podían ir peor Me iban peor O sea, pasaba una y otra cosa O sea, era una detrás de otra Y fue un tiempo, la verdad, bastante desesperante para mí Un tiempo en el que perdí el gozo y perdí la alegría Porque la salvación no se pierde Pero el gozo de la salvación sí que podemos perderlo Un tiempo en el que tuve muchas dudas En el que tuve una crisis de fe Si lo quieres llamar así Una crisis existencial Y no lo estoy justificando Pero la verdad que tenía motivos más que suficientes Para acabar como acabé Acabé súper amargada Y no les voy a contar detalles No sean chismosos No les voy a contar detalles De qué es lo que me estaba pasando en ese tiempo Ni tampoco cuándo fue Pero sí que me llegué a poner bastante cínica con Dios ¿Verdad? Estaba tan amargada Que mis oraciones eran casi que puro veneno Y un día me acuerdo que le dije al Señor En un tono bastante, bastante cínico ¿Esta es la vida abundante que tú tienes para mí? ¿En serio? ¿Esta es la vida abundante? Porque si esta es la vida abundante Yo no la quiero Y yo sé de muchos creyentes Que dicen nunca en su vida de cristianos Haberse quejado contra Dios Nunca jamás Ellos dicen que nunca se han cuestionado Acerca, nada acerca de Dios Que nunca le han reclamado nada a Dios Que nunca se han enfadado con Él Que nunca le han dicho ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? Ellos dicen que nunca han hecho nada de esas cosas En sus días más oscuros Pero yo no soy una de esas personas Yo soy una persona bastante peleona Y me he quejado muchas veces contra Dios Y he batallado con Dios Tonta de mí Porque al final cuando uno pelea con Dios Acaba perdiendo, ¿verdad? Pero bueno Por mucho tiempo yo me hice esa pregunta Una y otra vez ¿Esta es la vida abundante que tienes para mí? Y yo no sé si en algún punto de tu vida O quizás ahora Has llegado a pensar así No sé si te has puesto cínico Si has estado amargado de la vida O amargado como estaba yo No sé si has llegado a ese punto Pero te voy a hacer un spoiler Dios tiene gracia de sobra Tiene paciencia de sobra Para seguir amándote y transformándote A pesar de ti y a pesar de tu cinismo Amén Amén, ¿verdad? Gracias a Dios El tema en el que vamos a profundizar En esta tarde es La gracia abundante ¿Qué quiso Jesús decir Con eso de que lo que Él tiene para nosotros Su propósito para nosotros Es darnos una vida plena y abundante? Y este es un versículo súper conocido ¿Verdad? Es de esos versículos que compramos en imanes Y lo ponemos en la nevera Y lo memorizamos súper fácil Porque nos encanta Todo lo que sea gratis, regalado Todo eso nos encanta Pero, ¿qué significa realmente? ¿Sabemos lo que significa? Vida abundante Estará hablando acerca de prosperidad económica Estará hablando acerca de tranquilidad Estará hablando acerca de vivir muchos, muchos años Tener una vida súper larga Con mi abuela segundita Que ella va casi por los 94 Estará hablando de eso Se tratará de que no me falte de nada Se tratará a lo mejor De vivir una vida cómoda Una vida fácil Será algo relacionado Con algún tema de salud De que voy a tener muy, muy buena salud Tendrá algo que ver Con que se cumplan todos mis sueños Vamos a ver De qué se trata Esto de la vida abundante Y vamos a ir al versículo 1 De este mismo capítulo Juan 10, versículo 1 Dice así Les digo la verdad El que trepa por la pared de un redil A escondidas En lugar de entrar por la puerta Con toda seguridad Es un ladrón Y un bandido Y qué manera tan extraña De empezar un capítulo ¿Verdad? Nadie empieza una conversación así De esa manera De repente A no ser Que es que haya pasado algo Anteriormente Que está relacionado Con eso Que estás diciendo ¿Verdad? Yo no me voy a acercar A Inoa Y le voy a decir A Inoa De verdad te digo Que tal, tal, tal Sin que antes haya pasado Algo Y en la reina Valera Lo expresa de esta manera Dice De cierto De cierto Os digo O les digo Y en ese contexto Era señal de Presta muchísima atención Porque lo que voy a decir A partir de ahora Es de suma importancia Así que cada vez que leamos en la Biblia De cierto De cierto Les digo Es que es Súper, súper Importante Pero claro Llegamos a este versículo Sin tener un contexto ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿A cuento de qué Viene todo esto? ¿De qué va Esta conversación? Y es que cuando se escribió la Biblia No se escribió separada Como la tenemos ahora Con capítulos Con versículos Eso se hizo Años más tarde Para poder facilitarnos A nosotros un poco La lectura Y la comprensión Y en este caso Separaron el capítulo 9 Y el capítulo 10 Pero ambas son Una misma cosa Sin saber lo que pasó En el 9 No nos vamos a enterar A cuento de qué Está Jesús hablando En esta manera En el 10 Y hoy vamos a hacer Bastantes lecturas ¿Vale? Van a estar proyectadas Pero también Por si quieren Buscar en sus Biblias O quieren tomar Apuntes Ahora vamos a ir Para saber qué estaba pasando Vamos a ir a Juan 9 Del 1 al 7 Mientras caminaba Jesús vio a un hombre Que era ciego de nacimiento Rabí ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos ¿Fue por sus propios pecados? ¿O por los de los padres? No fue por sus pecados Ni tampoco por los de sus padres Contestó Jesús Nació ciego Para que todos vieran El poder de Dios en él Debemos llevar a cabo Cuanto antes Las tareas que nos encargó El que nos envió Pronto viene la noche Cuando nadie puede trabajar Pero mientras estoy aquí En el mundo Yo soy la luz del mundo Luego escupió en el suelo Hizo lodo con la saliva Y lo untó en los ojos del ciego Le dijo Ve a lavarte en el estanque De Siloé Siloé significa enviado Entonces el hombre fue Se lavó Y regresó Viendo Y leyendo esta historia En nuestro contexto Podríamos pensar Qué bueno Qué bueno ¿Verdad? Jesús sanó a un hombre Que no había podido ver nada Durante toda su vida Y tú te imaginas Que un día De repente Tú estás En tu rutina Haciendo tus cosas Lo mismo de siempre Lo mismo de todos los días Y de repente Jesús te concede Aquello Que tú has anhelado Toda tu vida Por lo que has estado esperando Toda tu vida Y Jesús hizo esto Con este hombre De una manera Muy peculiar ¿Verdad? Hizo lodo Con la saliva ¡Ay, qué rico! Pero funcionó ¿Verdad? Qué bueno Y nosotros Desde nuestro contexto Leemos esta historia Y no vemos problemas Por ningún lado ¿Verdad? Jesús es el sanador Se dedicaba A sanar gente A hacer milagros A enseñar Y no vemos el problema Había una persona enferma Y él la sanó Pero en ese contexto Se formó un revuelo Cuando su vecino Cuando la gente de por allí Vio lo que había pasado Vio que ese hombre Que había estado Mendigando Durante toda su vida Ahora podía ver Empezaron a preguntarle Empezaron a preguntarle Un montón de cosas ¿Pero quién fue? ¿Pero cómo pasó? ¿Pero a dónde se fue Ese hombre que te sanó? ¿Qué pasó aquí? Y lo agribillaron a preguntas Y empezaron a preguntarle Un montón de cosas Y cuando se cansaron De preguntar Les cogieron Y lo llevaron Delante de los fariseos Que eran los líderes Religiosos judíos Y no lo hicieron Para que los fariseos También se alegraran Y celebraran Y compartieran La buena noticia Ni para que todo el mundo Supiera De ese testimonio Que había pasado Sino que lo hicieron Para ir En contra De Jesús Porque según ellos Jesús había incumplido La ley de Moisés Trabajando En el día de reposo Y a pesar de que Los fariseos Habían visto Este hombre Mendigando allí Durante un montón De años Eran testigos De que ese hombre Era ciego Y ahora Podía ver A pesar del testimonio De este hombre Que le preguntaron Varias veces Y de varias maneras Distintas A pesar de que Era totalmente evidente De que ese hombre Podía ver A pesar de que No conforme Con sus testimonios Llamaron también A sus padres Para que diera testimonio Que sus padres Le dijeron Pero vamos a ver Nuestro hijo Ya es adulto Lo que él diga Eso es A pesar de todo eso Ellos se negaban A creer Que Jesús Tuviera poder de Dios Para sanar Así que al final Los fariseos Se acabaron Desquiciando Con este hombre Porque No paraba De decirles Una y otra vez La misma historia Y pasó esto Vamos a seguir leyendo En Juan 9 Del versículo 28 Hasta el final Dice Entonces Ellos Lo insultaron Y dijeron Tú eres su discípulo Pero nosotros Somos discípulos De Moisés Sabemos que Dios Le habló a Moisés Pero no sabemos Ni siquiera De donde proviene Este hombre Qué cosa tan extraña Respondió el hombre A mí Me sanó los ojos Y ustedes Ni siquiera saben De donde proviene Sabemos que Dios No escucha a los pecadores Pero está dispuesto A escuchar A los que lo adoran Y hacen su voluntad Desde el principio Del mundo Nadie Ha podido abrir Los ojos De un ciego De nacimiento Si este hombre No viniera De parte de Dios No habría podido hacerlo Tú naciste Pecador Hasta la médula Le respondieron ¿Acaso tratas De enseñarnos A nosotros? Y lo echaron De la sinagoga Cuando Jesús Supo lo que había pasado Encontró al hombre Y le preguntó ¿Crees en el hijo Del hombre? ¿Quién es Señor? Contestó el hombre Quiero creer en él Ya lo has visto Le dijo Jesús Y está hablando contigo Sí Señor Creo Dijo el hombre Y adoró a Jesús Entonces Jesús Le dijo Yo entré a este mundo Para hacer juicio Para dar vista A los ciegos Y para demostrarles A los que creen Que ven Que en realidad Son ciegos Algunos fariseos Que estaban cerca Lo oyeron Le preguntaron ¿Estás diciendo Que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos No serían culpables Contestó Jesús Pero siguen siendo culpables Porque afirman Que pueden ver Y aquí vemos Como los fariseos Con toda su religión Su parafernalia Con toda su pompa Llegó a un punto En el que perdieron Los estribos Con este hombre ¿Verdad? Y dice que Lo insultaron Y lo echaron De la sinagoga Como si fuera Agua sucia Y vemos que Jesús Pudo sanar Esta ceguera física De este hombre Que era ciego De nacimiento Pero la ceguera De ellos Era aún más complicada Porque aunque eran Ciegos espirituales No lo querían Reconocer Así que Este es el contexto Y en este contexto Jesús Sanó a un ciego Los líderes Se enfadan Se rebotan Con Jesús Y Jesús Comienza Ahora A explicar Lo que en realidad Estaba pasando En medio de todo eso Que estaba pasando Con los fariseos Cuál era La molestia Realmente En todo eso Y lo hace A través De una metáfora Ahora sí Que vamos a leer Juan 10 Del 1 Al 21 Les digo la verdad El que trepa Por la pared De un redila Escondida En lugar de entrar Por la puerta Con toda seguridad Es un ladrón Y un bandido Pero el que entra Por la puerta Es el pastor De las ovejas El portero Le abre la puerta Y las ovejas Reconocen La voz del pastor Y se acercan Él llama A cada una De las ovejas Por su nombre Y las lleva Fuera del redil Una vez Reunido Su propio rebaño Camina Delante De las ovejas Y ellas Lo siguen Porque conocen Su voz Nunca Seguirán Los desconocidos Al contrario Huirán De él Porque no Conocen Su voz Los que oyeron A Jesús Usar este ejemplo No entendieron Lo que quiso decir Entonces Le dio la explicación Les digo la verdad Yo Soy la puerta De las ovejas Todos los que vinieron Antes que yo Eran ladrones Y bandidos Pero las verdaderas ovejas No los escucharon Yo Soy la puerta Los que entren A través de mí Serán salvos Entrarán Y saldrán libremente Y encontrarán Buenos pastos El propósito del ladrón Es robar Y matar Y destruir Mi propósito Es darles una vida Plena Y abundante Yo soy el buen pastor El buen pastor Da su vida En sacrificio Por las ovejas El que trabaja sueldo Sale corriendo Como cuando ve Que se acerca el lobo Abandona las ovejas Porque no son suyas Y él no es su pastor Entonces El lobo Ataca al rebaño Y lo dispersa El cuidador contratado Sale corriendo Porque trabaja solamente Por el dinero Y en realidad No le importan Las ovejas Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas Y ellas me conocen A mí Como también mi padre Me conoce a mí Y yo conozco Al padre Así que sacrifico Mi vida Por las ovejas Además Tengo otras ovejas Que no están en este redil También las dejo traer Ellas escucharán mi voz Y habrá Un solo rebaño Con un solo pastor El padre me ama Porque sacrifico mi vida Para poder tomarla de nuevo Nadie puede quitarme la vida Sino que yo la entrego Voluntariamente En sacrificio Pero tengo la autoridad Para entregarla Cuando quiera Y también Para volver a tomarla Esto es Lo que ordenó Mi padre Al decir estas cosas La gente volvió A dividirse En cuanto a su opinión Sobre Jesús Algunos decían Está lobo Y endemoniado Para que escuchar A un hombre así Otros decían No suena como Alguien poseído Por un demonio ¿Acaso un demonio Puede abrir los ojos De los ciegos? Y vemos que En esta metáfora Hay varios elementos Hay varios Personajes A los que se les puede dar Un significado Pero no me gustaría Perderme mucho En esos detalles Ya que Lo interesante De las metáforas Lo interesante De las parábolas Es la enseñanza En general El meternos demasiado Ser muy puntillosos Con los detallitos Puede hacer Primero Que perdamos De vista La idea central Y también puede hacer Que deformemos El texto Y tampoco Me quiero desviar Porque el tema central Es La vida Abundante Pero antes De entrar en eso Si que vamos a ver Un poco Aunque sea por encima Cuáles son estas figuras Y que significa Cada una De ellas Vemos que habla De un ladrón Habla De un pastor Habla De unas ovejas De un portero De un redil Y de una puerta Y para poder Ubicarnos un poquito Pues vamos a ir Desarrollando Un poco más Los fariseos Eran Los ladrones Esos son los ladrones Jesús Dice que es El buen pastor Y también Es la puerta Algunos dicen Que el Espíritu Santo Es el portero Puede ser Yo no me voy a estar Metiendo en jardines Porque es una cosa Que puede ser Y también Que el redil Se refiere Al pueblo De Dios Vamos a comenzar Con la figura Del ladrón Y muchas veces He escuchado Que este ladrón De Juan 10 10 El ladrón Que viene a matar A robar A destruir He escuchado Que se refiere Directamente A Satanás Pero estudiando Este texto En su contexto El ladrón Son los fariseos El ladrón Se refiere A los fariseos Específicamente En el Antiguo Testamento Encontramos Muchos textos En los que Se nos habla De Dios Como el pastor ¿Verdad? No es una cosa Nueva Novedosa Que sale ahí De repente En el Nuevo Testamento Muchas veces En muchos salmos En muchos pasajes Se habla de Dios Como el pastor ¿No? El más conocido Salmo 23 Jehová Es mi pastor Nada Me faltará Pero también Encontramos Otros pasajes En los que Los líderes religiosos Los fariseos Pues son considerados Pastores Pastores Que se supone Que estaban llamados A guiar Al rebaño De Dios Y en concreto Vamos a ir A un pasaje En el que Nos habla De esos pastores De esos Líderes religiosos En el que Nos salen Muy bien parados Vamos a ir A Ezequiel 34 Del 1 al 10 Después recibí Este mensaje Del Señor Hijo de hombre Profetiza Contra los pastores Los líderes De Israel Dales este mensaje De parte del Señor Soberano Que aflicción Les espera A ustedes Pastores Que se alimentan A sí mismos En lugar de Alimentar Mis rebaños Acaso los pastores No deben alimentar A sus ovejas Ustedes beben La leche Se visten Con la lana Y matan A los mejores animales Pero dejan Que sus rebaños Pasen hambre No han cuidado De las débiles No se han preocupado De las enfermas Ni han vendado Las heridas No salieron A buscar A las descargañas Readas Y perdidas En cambio Las gobernaron Con mano dura Y crueldad Por eso Mis ovejas Se dispersaron Sin pastor Y son presas fácil De cualquier animal salvaje Han deambulado Por todas las montañas Y las colinas Sobre la faz De la tierra Sin embargo Nadie Salió a buscarla Por lo tanto Los pastores Por lo tanto Pastores Oigan la palabra Oigan la palabra Y los haré Y los haré responsables De lo que sucedió A mi rebaño Les quitaré El derecho De alimentar Al rebaño Y no dejaré Que sigan alimentándose A sí mismos Rescataré De su boca A mi rebaño Las ovejas Ya no serán Su presa Y los líderes Religiosos Los fariseos Eran expertos En la ley ¿Verdad? Se supone Que ellos Eran un modelo A seguir Porque sabían Tanto acerca De Dios Y de la ley De Dios Que debían ser Un modelo A seguir Sabían mucho Mucho De la palabra Escritan La estudiaban A lo largo De su vida La enseñaban Todo el tiempo ¿Verdad? En la sinagoga Memorizaban Las escrituras Y estoy segura De que entre Todos los pasajes Que estudiaron Este pasaje Estaba Entre ellos El problema Está En el que No se reconocían A sí mismos En este pasaje Estaban ciegos Espiritualmente No entendían Aún viendo Señales Y milagros Viendo Profecías Cumplidas Y tampoco Entendían Cuando Jesús Se tomaba El tiempo De parar Para enseñarles Lo que estaba Tratando De decir Y aunque Es verdad Que estas palabras De Juan 10 Estaban dedicadas A ellos A los fariseos Específicamente A esos pastores Que habían destrozado El rebaño De Dios Detrás del comportamiento De esos ladrones Que es así Como lo llama Detrás de ese De ese comportamiento Estaba El ladrón De ladrones ¿Verdad? Como dice Juan 844 Pues ustedes Son hijos De su padre El diablo Y les encanta Hacer Las cosas malvadas Que él hace Él ha sido Asesino Desde el principio Y siempre Ha odiado La verdad Porque en él No hay verdad Cuando miente Actúa Estaba de acuerdo De acuerdo Con su naturaleza Porque es mentiroso Y el padre De las mentiras Y los fariseos Estaban siendo Instrumento Del diablo Usando las mismas Motivaciones Usando Las mismas Artimañas En vez de ser Esos pastores Los padres que cuidaban De Israel Eran destructores La religión Se había convertido En un negocio ¿Verdad? Lo único que les importaba Eran los beneficios Económicos Que eso les reportaba Y también Su estatus Social Las personas Les daban Igual Si eras ciego Y ahora podías ver Me da igual Si estabas enfermo Y ahora estás sano Me da Igual Te vamos a destruir Como no te calles Como no dejes De decir que Jesús Te sanó Que Jesús Es un enviado De Dios Te vamos a matar A ti también Como no te calles Porque se nos cierra El chiringuito Y al final Ese es el meollo De toda la cuestión ¿Verdad? Su estatus social Su posición económica Su Organismo religioso Estaba siendo Amenazado Por la persona De Jesús Y según Jesús Algunas obras Del diablo son El asesinato Y la mentira Estos dos pecados El asesinato Y la mentira Resumen El carácter Y las intenciones El propósito De Satanás ¿Verdad? Él trabaja Y trabaja duro Para ver a la gente Destruida Porque Satanás No quiere Bajo ningún concepto Que tengamos Vida Eterna Plena Y abundante Él lo que quiere Es que nuestra vida Sea eternamente Miserable Miserable Aquí en la tierra Y también quiere Que seamos miserables El resto De la eternidad Por eso No tiene tiempo Él está Sino buscando Que nos desenganchemos Del Señor ¿Verdad? Y dice también Este versículo Que el diablo Es asesino Desde el principio El primer ataque Del diablo Contra la humanidad ¿Dónde lo encontramos? En el jardín Del Edén O sea Génesis 3 Es que no No llegamos Ni a 5 capítulos 3 capítulos Después Ya estaba El diablo Haciendo de las suyas ¿Verdad? En el jardín Del Edén Donde engañó Y le dijo Que se van a morir No sacate tú eso Muchachas Ustedes no se van a morir Dios sabe Que en cuanto Ustedes prueben El fruto Se les van a abrir Los ojos Y van a ser Como Dios Con el conocimiento Del bien Y del mal Les estaba diciendo Van a dejar De ser ciegos Porque ustedes No ven todo Lo que Dios Ve Y van a ser Como Él Van a estar Al mismo nivel Que Él La convención De que no había Peligro Y también La convención De que no Iban a haber Consecuencias Y que además Iban a haber Muchísimas Ventajas Y hay una frase De Matthew Henry Que me gustó mucho Que es un poquito Enrevesada Pero me gustó Porque dice La esperanza De impunidad Es el gran soporte De toda iniquidad La leo otra vez Porque a mí Me costó Cuando la La tuve que leer Unas cuantas veces Papillarla La esperanza De impunidad Es el gran soporte De toda iniquidad En otras palabras ¿Qué quiere decir esto? Que cometemos maldades Con la esperanza De escaparnos De la justicia ¿Verdad? Si supieras Que tus actos No van a tener Consecuencias Robarías Estafarías Te quedarías Con lo que no es tuyo Si supieras Que no vas a tener Consecuencias Matarías A esa persona Que te cae Super mal No sé Cada uno Cada uno No sé No sé Mírenselo a ver Esto es lo que Le pasó a Satanás Su orgullo Lo condenó Él no quiso Ser más Un siervo De Dios Se hartó De ser Siervo de Dios Él quería ser Dios Él quería ocupar El lugar De Dios Y por alguna Extraña razón Él pensó Que se iba a librar De las consecuencias Él pensó Que se iba a librar De la justicia De Dios Lo mismo le pasó A Adán Y a Eva Por alguna razón Se dejaron llevar Y ellos se creyeron Que podrían salirse Con la suya Pero ya sabemos Lo que pasó ¿Verdad? Hubo consecuencias Hubo consecuencias Satanás se salió Con la suya En esa ocasión Pero consiguió Asesinarlos Es decir Consiguió Separarlos De Dios Para siempre Como estábamos Cantando antes Su orgullo Los sacó Del jardín Y no solamente Los sacó A ellos Sino que automáticamente Toda la humanidad Quedó sometida Bajo el yugo Del pecado Ellos tuvieron Que abandonar El Edén Y el Edén Significa literalmente Deleite Significa Delicia Tuvieron que abandonar Ese paraíso Para enfrentarse A una vida De dolor De sufrimiento Y de muerte Satanás va a hacer Cualquier cosa Cualquier cosa Para oponerse A Dios Y para oponerse A aquellos Que quieren Y que siguen A Dios Porque él no quiere Que tengamos Vida eterna Eso de la vida Eterna Plena Y abundante Eso a él Le rechina Él no quiere Que tengamos Eso Quiere que seamos Miserables Que seamos miserables Para siempre Y va a hacer Cualquier cosa Incluso Utilizar A aquellos Que se supone Que están dentro Del redil Incluso Utilizar A aquellos Que se supone Que cuidan Del redil Que están a cargo Del redil Aunque esto No es una excusa Para nadie ¿Verdad? Que siempre le echamos La culpa De todo lo que pasa En el mundo ¿Se la echamos A quién? Al diablo ¿No? Él es el tentador Él es el engañador Ese es su trabajo Nuestra obligación Es no dejarnos Engañar Su parte Es incitarnos A tomar malas decisiones La nuestra Es no tomar Decisiones Estúpidas Porque nuestras Decisiones Estúpidas Tienen consecuencias Y muchas veces Esas consecuencias Son eternas La segunda persona Que encontramos En esta metáfora Es el buen pastor Y en Ezequiel 34 Pues también Sigue en el mismo Esquema De la metáfora Que estaba contando Jesús Primero habla De los malos pastores Y luego Habla Del buen pastor Y vamos a seguir Leyendo Ezequiel 34 Versículo 11 Dice Esto dice El Señor Soberano Yo mismo Saldré a buscar A mis ovejas Y las encontraré Seré como un pastor Que busca El rebaño esparcido Encontraré A mis ovejas Y las rescataré A todos los lugares Porque quedaron Esparcidas En ese día Oscuro Y nublado Las sacaré De entre los demás Pueblos y naciones Y las traeré De regreso a casa A su propia tierra Las alimentaré En la montaña De Israel Junto a los ríos Y todos los lugares Habitados Así es Les daré Buenos pastizales En las altas colinas De Israel Descansarán En lugares agradables Y se alimentarán Con abundantes pastizales Verdes De las colinas Yo mismo Yo mismo cuidaré De mis ovejas Y les daré Un lugar Para que se recuesten En paz Dice el Señor Soberano Buscaré A mis perdidas Y las traeré Sanas y salvas De regreso A casa Vendaré A las heridas Y fortaleceré A las débiles Sin embargo Destruiré A las gordas Y poderosas A ellas También Les daré De comer Pero juicio Los fariseos Igual que conocían La primera parte De esta profecía Conocían La segunda Conocían La profecía Acerca Del Mesías Que iba a venir Como un buen Pastor Sabían que Dios Iba a venir A por su rebaño Y que se iba a encargar De hacer justicia Contra esos malos Pastores Pero no querían Reconocer Que Jesús Era este Mesías Que Jesús Es el buen Pastor Y hay un buen Contraste aquí Entre el ladrón Y el pastor El ladrón Nos dice Que entra A hurtadillas Que entra Por cualquier lado Menos por la puerta ¿No? Y lo hace Haciendo caos Y haciendo Desastre Utilizando Engaños Utilizando Artimañas Para alejar A las ovejas De su dueño Dice que Que muchas veces Lo que hacían Estos ladrones De ovejas Ladrones De rebaño Se metían En los rediles Y para poder sacarlas Sin hacer mucho ruido Lo que hacían Era cortarles La garganta Para que no Emitieran Ningún sonido Las silenciaban Para poder llevar Y llevar a cabo Su plan Al ladrón Le dan igual Las ovejas Solamente busca Su propio beneficio Y si alguna Sufre Pues algo de daño Pues le da igual Porque solamente Están buscando Los suyos No le han costado Nada Así que le da igual No le duele Sin embargo El buen pastor Dice que Entra por donde Por la puerta Porque él es El dueño legítimo Él tiene que La llave Él es el dueño Sus ovejas Ni siquiera Tienen que verlo Para saber que es él Porque oyen su voz Y lo conocen Y mientras que El ladrón Viene a robar Nuestra vida Viene a causarnos daño El buen pastor Viene a cuidar A proveer Viene a proteger A sanar Y vino a dar su vida Por las ovejas Y lo hizo Para que tengamos vida Y tengamos vida Plena Y en abundancia Y además dice Que lo hizo De forma Totalmente Voluntaria A Jesús No lo agarraron Entre cuatro Y lo obligaron A que se subiera Ahí en esa cruz Jesús entregó Su vida Voluntariamente Nadie lo obligó Al buen pastor También En contraste Con los ladrones Le duele Sus ovejas Porque ha pagado Un alto precio Por cada una De ellas Jesús también No solamente Se representó A sí mismo En esta metáfora Como el buen pastor Sino que lo hizo También Como la puerta Tuvo que poner Varios ejemplos ¿Verdad? Porque la gente Al parecer No estaba entendiendo Lo que Jesús Quería decir Entonces le dice Vale Con lo del pastor No entendieron Yo también Soy la puerta La puerta De las ovejas Y no dice Soy una puerta Una puerta cualquiera No dice Soy la puerta Porque solamente Hay una puerta Solamente A través de él Hay salvación Y la salvación No está En ser religioso La salvación No está En venir a la iglesia Todos los domingos Y no faltar Ni un día La salvación No está En servir Mucho Mucho E intensamente La salvación No está En nuestra Posición Religiosa Como lo quieran llamar Sino que la salvación Solamente está En Jesús Es a través De Jesús Y Jesús Les estaba diciendo Aquí que Hasta los propios Fariseos Si querían ser salvos Iban a tener que pasar A través De él Porque solo Mediante él Hay acceso Al padre Y ya llegamos Al versículo 10 El versículo 10 Es el versículo central En esta tarde Que dice Lo leo otra vez El propósito del ladrón Es robar Matar Y destruir Mi propósito es Darles una vida Plena Y abundante Y este versículo Habla de propósito Habla de meta Habla de objetivo ¿Verdad? Habla por un lado Del propósito Del ladrón Y por otro lado Habla de propósito Del buen pastor Y aquí también Hay una comparación ¿Verdad? El propósito Del ladrón Es robar Y robar Significa Quitar por la fuerza Lo ajeno Arrebatar Las ovejas A su dueño Legítimo Robar Todo lo bueno Que Dios tiene Para nosotros Para sus hijos Robarnos la comunión Robarnos la relación Con Dios El propósito Del ladrón También es Matar Él quiere Quitar La vida A un ser vivo Que somos nosotros A lo mejor No nos mata físicamente Pero quiere Matar nuestra vida Espiritual Quiere Arrastrarnos Con él A su mismo destino Él dijo Yo me voy Para el lago de fuego Me los llevo A todos los que pueda Conmigo Eso es lo que quiere En realidad Quiere Arrastrarnos A la muerte Eterna Quiere que estemos Eternamente Separados De Dios Y el tercer propósito Del ladrón Es Destruir Destruir Es reducir A pedazos Reducir A cenizas Dejar algo Hecho Polvo Ocasionarles Daño Un daño Grave Pero aquí Es cuando la cosa Se pone Buena ¿Vale? Porque hasta ahora Ha sido un poco Como Madre mía Pero aquí la cosa Se empieza a poner Buena Jesús Jesús Por cada Acción Del enemigo Contra nosotros Él tiene un antídoto El plan De nuestro enemigo Es robar Pero Jesús Vino A restituir Él vino A devolvernos Aquello Que nos había sido Arrebatado Él vino A restaurar Como dice Romano 5 18 Así es Un solo pecado Adán Trae condenación Para todos Pero un solo acto De justicia De Cristo Trae Una relación Correcta Con Dios Y vida nueva Para todos El plan Del ladrón Es matar Pero Jesús En lugar de matarnos A nosotros Que era lo que nos merecíamos Entregó Su vida Para que tuviéramos Vida Dejó Que lo mataran Para luego Él resucitar Y también así Darnos la oportunidad A nosotros De volver A renacer No solamente aquí Sino también Tener La resurrección Ser parte De Él No solo En la muerte Sino En la resurrección La vida Eterna Jesús dijo Yo soy La resurrección Y la vida Él es la fuente De la vida Y de la resurrección Pero Él no solamente Da vida Sino que Él Es La vida Y esto significa Que la muerte No tiene poder Sobre Él Y al Él vivir En nosotros Esto también Nos hace partícipes De esa resurrección Como dice Primera de Corintios 6 14 Y Dios Nos levantará De los muertos Con su poder Tal como levantó De los muertos A nuestro Señor El plan El plan del enemigo También es Destruirnos Pero Jesús vino A hacer justo lo contrario Construir Reconstruir Habilitar Rehabilitar Sanar En segunda de Corintios Del 17 Al 18 Perdón Segunda de Corintios 5 Del 17 Al 18 Dice Esto significa Que todo el que Pertenece a Cristo Se ha convertido En una persona Nueva La vida antigua Ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Y todo Es un regalo De Dios Quien nos trajo De vuelta A sí mismo Por medio de Cristo Y Dios Nos ha dado La tarea De reconciliar A la gente Con Él Jesús vino A darnos Vida Su propósito Para nosotros Es que tengamos Vida plena Y abundante Pero yo creo Que ya llegados A este punto Nos habremos dado cuenta De que no tiene Nada que ver Con la situación Económica No tiene nada que ver Con prosperidad En lo material No tiene nada que ver Con una larga vida Ni con ausencia De problemas La vida abundante Es que Jesús Nos amó tanto Que dio su vida Para darnos vida Y lo hizo Con mucho gusto A pesar Del calvario A pesar Del sufrimiento Dio su vida Para que tengamos Paz Pero No es una paz Que tenga que ver Con la tranquilidad Con el confort Con el bienestar Es una paz Que tiene que ver Con que podemos Confiar Y descansar En Dios A pesar De los problemas Y a pesar De las incomodidades Que tengamos Que pasar Y dio su vida También Para que tengamos Gozo Y aquí voy a ver Lo mayores que son Si yo digo una frase A ver si ustedes Me la saben completar Un gozo Un gozo que el mundo No da A Dios A través De Jesús Sino también Se trata De que Jesús Me conoce A mí Y a pesar De que me conoce Porque si Si yo lo que les cuento Es así como Por arribita Imagínense Lo que hay Debajo De tantas capas De cebolla Si él Aún de que me conoce Quiere tener Intimidad Conmigo Quiere tener Una relación Conmigo El versículo 14 Dice Conozco A mis ovejas Y ellas me conocen A mí Y el versículo 15 Es todavía mejor Como también Mi padre Me conoce a mí Y yo le conozco Al padre Está hablando De una relación De comunión De unidad Total El padre y él Son uno Y está diciendo Que nosotros Y él Somos uno Eso es lo que Él quiere De nosotros Eso es la vida Plena Y abundante La vida plena Y abundante No es lo que yo Creía hace tiempo No es eso Que yo le estaba Reclamando a Dios Esta es la vida Plena y abundante Que tú tienes Para mí No se trata De lo que Jesús Puede hacer Por mí O para mí Se trata De tenerlo A él Se trata De él Y no de su beneficio Se trata De él Y no se trata De mí Como dice Juan 17 3 Y la manera De tener vida eterna Es conocerte a ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien tú A quien tú enviaste A la tierra Y no se trata Solamente Que ya es mucho No se trata Solo de formar Parte De su rebaño Y de estar Protegido Por su redil Porque podemos Tener vida Pero la vida abundante Es otra cosa La vida abundante Va mucho Más allá La vida abundante Se trata De conocer A Dios Se trata De lo más grande Y de lo más importante Que podemos tener En la vida De la comunión Con él Y si esto No fuera Tan importante Satanás No estaría Tan interesado En que esto Se destruya La vida abundante Se trata De abundancia Espiritual No de abundancia Material Ni la riqueza Ni la pobreza Van a medir O van a determinar Tu relación Con Dios O su relación Contigo Que tengas Mucho Mucho No significa Necesariamente Que tienes Una vida Super centrada Y super bendecida Porque estás ahí Aferrado Aferrada A Dios No significa Tampoco que tengas Muy poco No significa Que Dios Te ha desamparado Salomón Teniendo Mucho 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 Se encontró Con que para él Llegó un momento En su vida Que nada tenía sentido Vanidad De vanidades Todos vanidad ¿Verdad? Pero por otro lado Tenemos a Pablo Que dice Que aprendió A contentarse Cuando tenía mucho Pero cuando tenía Muy poquito También La vida abundante Es un proceso Un proceso que dura Toda la vida En el que No dejamos nunca De aprender De practicar De madurar Y por otro lado También es un proceso En el que vamos a experimentar Fracasos Un proceso en el que Nos vamos a caer Pero nos vamos a levantar Un proceso en el que Nos vamos a frustrar Porque las cosas No salen Como queremos O como habíamos soñado Un proceso en el que Nos va a tocar Aprender Reaprender Adaptarnos Superarnos Y perseverar Y sobre todo Un proceso en el que Vamos a tener que crecer En la gracia Y el conocimiento Del Señor Porque la vida abundante Se trata de eso De conocer A Jesús Y la canción Que cantamos antes La de Quiero conocer A Jesús Dice un montón De veces Yeshua 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 ¿Verdad? Así hasta el infinito Y a veces puede parecernos Que estamos repitiendo Algo que Estamos diciendo Esta palabra Veinte veces Y no tiene sentido Pero mira lo que Significa Yeshua En Mateo 1.21 Dice Y tendrá un hijo Y lo llamarás Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Jesús Que es lo mismo Que Yeshua Significa El Señor Salva Así que cuando cantamos Yeshua 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 Le estamos pidiendo Que nos salve Y quizás La gran mayoría De los que estamos aquí Ya somos salvos De la muerte eterna ¿Verdad? Tenemos vida eterna Ya tenemos a Jesús En nuestro corazón Ya formamos Parte De su rebaño Pero debemos pedirle Que nos salve De nosotros Mismos Porque como dice Esta misma canción De la que les estaba hablando Mi orgullo Me sacó Del jardín Rompimos la relación Con Dios Por el ego Por el orgullo Pero él restableció Esa relación Con nosotros Al morir En una cruz Y no porque No nos lo mereciéramos Sino porque Lo necesitábamos ¿Verdad? Así que Que Dios nos ayude A no conformarnos Que podamos Corresponderle A este amor Tan extravagante Que él tiene Por nosotros Y podamos hacerlo Buscándole Cada día Busquemos tener Cada día Más intimidad Con él Que nuestra relación Crezca Cada día Que podamos Que podamos reconocer Su voz En medio de todas Las demás voces Y podamos decir Esa es la voz De mi Señor ¿Verdad? Que nuestra relación Sea Tan íntima Y tan grande Con él Como lo es La de él Con el Padre Así que ¿Quieres la vida Abundante? ¿Quieres esa vida Plena Y abundante Que Jesús Promete? Cultiva Tu relación Con Dios Porque no hay otra No hay fórmulas Mágicas No hay manera De reclamar Si no estamos Poniendo de nuestra Parte Para cultivar Nuestra relación Con Dios Así que Vamos a orar Señor Te damos las gracias Por hablarnos Por medio De tu palabra Señor Te damos las gracias Porque a pesar De que Somos como somos Señor Tú quieres tener Una relación Con nosotros Señor Gracias porque A cada acción Del enemigo En nuestra contra Señor Tú siempre tienes Una respuesta Señor Sabemos que Tú viniste A reconciliar A restaurar A sanar Señor Sabemos que Tú viniste A restablecer Nuestra relación Con el Padre Señor Y reconocemos Que tú eres La puerta Señor Que solamente A través de ti Tenemos acceso Al Padre Señor Te pedimos Que nos ayudes A no ser Como los fariseos Señor Ayúdanos A no cegarnos Señor A no ser ciegos Espirituales Sino que podamos Ver Señor Ayúdanos En este proceso Señor Porque muchas veces Nos desanimamos Escuchamos otras voces Nos alejamos Nos escapamos Señor Pero sabemos Que tú siempre Vienes a por nosotros Señor Y te damos las gracias Porque tú Nos cuidas Nos vendas las heridas Nos limpias Señor Nos restauras Te pedimos Te pedimos Señor Que nos ayudes A corresponderte A este amor Señor Mira lo que hice hoy Mira Como estoy andando Señor Ayúdame tú Porque muchas veces Tendemos A alejarnos Señor A alejarnos de ti Por vergüenza Por miedo Por orgullo herido Señor Porque las cosas Quizás no han salido Como las teníamos pensadas Señor Pero te pedimos Que tú nos ayudes A romper Con todo eso Señor Que nos ayudes A estar cerca de ti Señor Que nos ayudes A buscarte Cada día Señor Que nos ayudes A escuchar Tu voz Señor Damos las gracias Señor Por tu amor Damos las gracias Por tu sacrificio Damos las gracias Porque sabemos Que tú estás aquí Señor Y que tú nos hablas A nuestros corazones Te pedimos Señor Que esta palabra No caiga En saco vacío Señor Sino que Cada persona Que esté aquí Señor Pueda aplicarla A su vida Señor Que tú les hables De una manera Específica A cada uno Señor Y que nos ayudes A caminar Que nos ayudes A caminar De una manera Recta Señor Una manera Que se corresponde Con como deberían Andar Y amar Y hacer Tus discípulos Señor Ayúdanos Señor A no escondernos Ayúdanos A exponernos A exponer Lo que somos Nuestra realidad Señor A exponerla Delante de otros Pero también A exponerla Delante de ti Señor Líbranos De la ceguera Espiritual Señor Ayúdanos A poder Experimentar Completamente Esa vida Plena Y abundante Que tú tienes Para nosotros Señor Ayúdanos A no conformarnos Con vigajas Señor Porque tú Diste todo Señor Tú lo pusiste Todo de tu parte Para que podamos Disfrutarla De verdad Señor Así que te pido Que tú Nos ayudes En este proceso En el nombre De Jesús Amén